La serenalidad de antaño con el director y saxofonista José Pérez. Así como Juan, un abrazo por favor para que el discurso y el discurso se ve ya así. Para bailar solo se necesita el replicar y el par de maratitas. Un buen cantón y una linda muchacha y una buena musicita. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un inmenso placer estar compartiendo con esta hermosa familia que todos los años se vive. Con Santa Bárbara y también con Carmen con su 25 años de casada. Bueno, yo tengo que leer otros tres. Vamos a le dar un fuerte aplauso, Valéa. Musicita para bailar. Y que Dios te da esa hermosa de Valéa en todos los caminos para seguir con la propiedad. Ya, compañía de todos tus hijos, ¿verdad que sí? Musicita para bailar. Solo se necesita. Solo se necesita. Hola, hola, hola. Vamos. Vamos a esa palma. Todos vayan, esa palma. Todos, todos. Todos, todos. ¡Calmobras. ¡Calmobras. La rita reú de España y con el cut de ensaya, yo tengo que que el buen lugar de aquella maría, yo tengo que hacer un buen lugar. Si vas a Calatayú, si vas a Calatayú Pregunta por la donor, que una copla la mató De vergüenza y sin sabor Es que te lo digo yo, el hijo de las flores ¡Jole, jole, jole! ¡Anda! Dice la gente que mala hembra, porque esa ingrata me traicionó Pregunta por la donor, la flor de Calatayú Pregunta por la donor de España 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 Si vas a Calatayú, si vas a Calatayú Pregunta por la donor de España 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 ¿Dónde están las mujeres? Otra vez, otra vez. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los tigreros? Sigan bailando. Sigan bailando. Sigan bailando. Suele Lopito. Suele Lopito. Hagan la clave. Haga la clave Pa 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.